Estamos aquí con el campeón dominicano, Helio Rojas. Helio, me dijo que tu entrenador, que tu no fuiste a Japón a perder. Asumimos, estaban esperando esa oportunidad y lamentablemente nos tocó a Japón, un país bastante lejos de lo que es Nueva York y la República Dominicana, pero necesitábamos nuestra faja y entrenamos fuerte y fuimos confiados en que iban a alcanzar una victoria. ¿Y dónde fue que tu te entrenaste en la República Dominicana? No, yo me entrené en Ohio, en Cleveland, en el campo de Dunkin' Promotion. Y entrenamos por cuatro meses y medio. Dime una cosa, tú sabes que cuando tú viajas a otro país, especialmente tan lejos de Japón, Edith, tú tienes que noquear el campeón. A lo mejor tú ganaste por una decisión unánima, eso tuvo que ser impresionante. Sí, porque eso, cuando tú ganas convincientemente, los jueces no pueden hacer nada, y fue una victoria bastante clara, ya que usé mucho la velocidad y él no me golpeó casi durante toda la pelea. Eso es una ventaja, que el juez no puede parcializarse, porque cómo puedo dar la pelea al otro si el otro no me golpeó. Si la pelea entera fue yo que lo golpeé round por round a él. ¿Don King? ¿Qué Don King te dijo a ti? Está muy contento, específicamente mañana viajaremos a Miami. Tenemos un pequeño festejo allá en la oficina, ellos me están esperando para entregarme también la faja, porque la faja le están cambiando el nombre, le están pidiendo mi nombre. Y mañana nos vamos a reunir personalmente. ¿Tú quiere decir que ellos no pensaban que tú ibas a ganar? Claro que sí, estaban confiados, confiaban en mí, porque la noche antes ellos me llamaron a la empresa, y me desearme suerte, y que necesitaban que yo ganara, necesitaban un campeón más en la oficina, porque la empresa está ahora mismo en un momento difícil, y ellos quieren venir con la empresa para atrás. Elio, dime una cosa, mira, muchos de los boxeadores dominicanos después que ganan la faja, se ponen vago. Eso es lo que pasó con Joan Guzmán, con Julio César Green, ¿tú no crees que...? ¿Cómo tú vas a cambiar eso? Yo creo que no, yo creo que él iba a hacer la diferencia, él iba a hacer un bolsador que ahora me voy a dedicar de verdad en lleno, porque este es el sueño que yo quería lograr, y ya lo logré. Ahora yo lo que quiero es hacer ocho o diez defensas para ser un campeón duradero, ya que el país ha carecido de campeón duradero. ¿Y a quién es que tú le estás cayendo atrás ahora el campeón? Yo quiero grandes bolsas, como todos los bolsadores, ahora vamos a hacer varias defensas, y después queremos ver si podemos hacer una unificación con el título contra Gamboa, Julio C. Gamboa, el cubano, que es quien está en la televisión ahora mismo y quien está vendiendo más. Bueno, hey, el público tuyo dominicano, yo sé que te va a estar apoyando a ti inmensamente. Dime, ¿qué significa eso para el dominicano de Amin? ¿Dónde es que tú eres en la República Dominicana? San Francisco, Villa Arriba, San Francisco de Macoré. Ah, no, pues tú eres el dioso de San Francisco. Un pueblo que me adoran y que yo también lo adoro a ellos, y yo soy el campeón de idea del pueblo y el campeón del país. ¿Y cómo, a dónde era que tú te entrenabas en San Francisco de Macoré? Empecé en Villa Arriba con mi papá, después pasé a la mano de él. ¿Corriendo desde San Francisco a Zenobi? Ya tú sabes. Mira, dime otra cosa. ¿Y el apoyo tuyo de la República Dominicana? ¿Cómo ha sido? Excelente, me han mandado bastantes emails. Ya el presidente sabe cómo se llaman. Los periódicos, el apoyo de las prendas ha sido excelente. Jay Payano se ha comunicado con los encargados. Ahora vienen todos los lambones y todos los primos que tú tienes, porque vas a pensar que tú eres millonario. Ellos llevan todo, ellos llevan todo, pero nada, somos humildes, estamos humildes todavía. Ahora que estamos entrando, cambiando de proceso, ahora que vamos a entrar para allá. Elio, vamos a hablar de algo serio. Tú sabes que muchos de los dominicanos, boxeadores dominicanos, después que están retirados, se lo están llevando el diablo. ¿Cómo tú te estás preocupando para que el dinero que tú ganes no esté en la mano de otra gente? Como te dirías ahorita, yo voy a hacer la diferencia. En este momento, tengo un esquello hecho en mi vida, que no quiero pasarle los 32 años bolseando. Y quiero organizarme en todo, para no ser uno más del montón. Para no me retire, disfrutar de lo que fue una carrera tan larga, disfrutar de eso y tener una familia bien y una vida normal. Bueno, si tú te mantienes limpio y dando golpes de tromba como tú estabas dando, yo creo que tú no vas a durar tanto tiempo el voceo, dos o tres, porque te vas a coger miedo. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti, gracias. Mi gente de Villa Arriba, I love you, todo. Por favor, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Las 5 Esquinas de Nueva York.